Se presenta el Super Cazatesoros Mundial. ¡Sinosuke no hará! ¡Vamos de luna de miel! ¡Australia! ¡A disfrutar en familia! Yo soy cara duro, la guía. Pues sí que tienes pinta de cara dura, sí. ¡Niño! ¡Feliz luna de miel! ¡Feliz luna de miel! Si queréis el tesoro, entregadme al novio cuando se ilumine el anillo en el cielo. Oye, ¿y papá? ¿Qué está pasando aquí? ¡Hiroshi! ¿Dónde estoy? ¡El novio será mío! ¡Fuera de mi camino! ¡Ese novio es mío! Necesitamos ayuda. Teníamos a papá, pero ha hecho pan. Y adiós, y mamá está estreñida. No tiene nada que ver. Soy Indiana Junko, la gran cazatesoros que siempre consigue el tesoro que caza. Ahí está. Debéis tener cuidado. Tengo miedo. ¡Ah, por papá, Sinosuke! ¡Sí, vamos! ¡Sujétate al látigo! ¡Papá! ¿Eh? ¡Sinosuke! ¡Oh, oiga, así rita, así taraz! ¡Kimi, que toma la maíz! ¡Sinosuke! ¡Sinosuke! ¡Papá! ¡Sin chale, no sale! ¡Ras las esmeraldas verdes! ¡Hala, hala, koala! ¡Hala, koala! ¡No!